Para las escuelas especiales nos sentimos medio, yo por lo menos personalmente mi incredulidad afloró porque en educación especial siempre fuimos como los relegados, los últimos, primero las primarias, las secundarias, después si quedaban nos iban implementando de a poco, así que nos sorprendió. Y después cuando vimos que fue un hecho en distintas partes de la provincia se fueron entregando, hubo un pequeño encuentro la semana pasada en Santa Fe sobre la implementación. ¿Y el tema del piso tecnológico, cómo se hizo eso? Sí, el piso ya lo trajeron el año pasado, ya lo teníamos de hace un tiempo, o sea que era evidente que iba a suceder, no sabíamos cuándo. Nos dijeron que en julio iba a haber una tanda de 5.000 escuelas que esperáramos. Bueno, ahí también, pero sí, efectivamente llegaron y ahora ya están en marcha. Las chicas hoy estuvieron trabajando, así que bueno, ahora va a haber toda una modalidad de cambio dentro del trabajo del aula porque aparte del cuaderno de clases se va a implementar, trabajar con esta herramienta como un recurso más. Entonces se va a ver disminuida la actividad en el cuaderno, pero tienen que estar sabiendo que esto va a ser una herramienta de trabajo. O sea, algunos días van a trabajar con las netbooks y otros días en el cuaderno o las dos cosas en el día. Bueno, algún día acá estamos con la gente de la producción del programa, vamos a venir a ver cómo trabajan porque debe ser apasionante. En general la idea era saber cómo habían recibido en esta querida escuela esta buena noticia y si tenés algo más, estábamos viendo lo del invernáculo que vos me decías que ya alguna vez lo mostramos. No acuerdo, hace una nota, hace mucho que venía la señora de Torbillo con la semilla. ¿Cómo anda ese tema del invernáculo? No, no, sí, seguimos trabajando, los chicos los miércoles tienen la presencia del profesor de huerta que viene del CEA de Casilda, seguimos con ese proyecto, así que eso sigue su curso. Miércoles, los miércoles que no pueden trabajar porque el tiempo a veces no acompaña a pesar de tener el invernáculo, este miércoles hicieron jugo de naranja, aprovechando que tenemos un montón como para hacer dulce, y ahora están con el dulce. Ese no es el dicho, hay para hacer dulce, no, acá hay para hacer dulce. Y están haciendo, lo estamos aprovechando. Bueno, y como novedad te puedo decir que ya lo debes saber, ya se hicieron todas las gestiones para comenzar con la construcción del aula, y bueno, ya cooperadora también se reunió. Ah, se terminó el famoso tema de los planos. Sí, ya está, ya está todo aprobado, vinieron por suerte, por suerte una de las pocas escuelas que nos han visitado de la provincia, así que tenemos el ok de la provincia, y bueno, y contamos con un grupo de cooperadores que quiere llevarlo adelante, así que prontito ya estaríamos haciendo, comenzando con la construcción del edificio nuevo. También ahí vamos a estar, así que la perseverancia le dio fruto en todos lados. Por ahora, muchas gracias y hasta pronto. Bueno, gracias a ustedes por ocuparse siempre de nosotros.